No, no, veme a mí, no te hagas pendejo, Lasto. Te estoy viendo el monitor. Estás viendo al pinche izquierdo para hacer a ver qué. Ya, ya me sé el choro, da hueva. Pero no es un choro. Ya nadie lo quiere oír. Es tu dinero, güey. ¿Cómo no? ¿Quieren hablar de política o no saben nada de política? ¿Quieres hablar de política? Yo no sé nada de política, pero quiere hablar de morena, ¿no? Pisa, moreno. Quiero decirte una cosa. Quiero decirte una cosa. Pisa con carbón. La 4T va. ¿Te va a qué? ¿A cuánto te va? ¿Les gusta o no les gusta, cabrero? ¿Pero te va a qué? Te va a joder, te va a empobrecer, te va a engañar. Yo sé lo que ustedes dos piensan. O sea, por favor. Tú escribías textos. La 4T va a acoger, ¿no? A acoger, sí. Ok. La transformación avanza. ¿Pero transformación en qué? ¿En qué están transformando el país, güey? Tú me estabas diciendo hoy mismo que ves un México diferente al de antes. Sí, mucho más. Roma nos hizo en un día. Lo veo dividido, lo veo preocupado, lo veo puteado económicamente, lo veo, o sea. Cinco millones de desempleo más. Sí, pero viva, 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 viva. Si vas a la marcha, huevo. No voy a ir a la marcha. No vas a ir al desfile del presidente que pagaron, pero lo pagaron con tus impuestos, güey. Eh, ayúdame. Quiero, culero. Es que no estoy de acuerdo con la marcha. Me parece que es algo que no beneficia en nada a México, pero entiendo las razones políticas por las cuales el presidente lo está haciendo. Entiendo que a él y a su movimiento le beneficia. Quiero. Pero no siento que sea algo que México necesita ni que nos beneficie en nada. Solamente se van a gastar recursos y tiempo. Correcto. Pero entiendo por qué lo hace. Quiere mostrar músculo y también la verdad es que es la marcha de López Obrador. Lo siento, pero le dolió muchísimo que se organizara la sociedad y le dijera, sabes que tu reforma esta del INE. ¿Pero cómo le va a molestar si fuimos 12 mil pendejos? Bueno, pero él es el dueño de las calles. Acuérdate que él se siente, él se cree, el dueño de las calles es el único que puede armar una protesta. Además, ¿cómo una marcha organizada desde el poder va a ser creíble? O sea, eso es un desfile. Muchachos, muchachos. Es un carnaval. No hablen desde su rencor. Ok. Todos somos hermanos mexicanos. No hay que seguir dividiendo y polarizando de esa manera. Pero si el presidente... A ver, a ver. A ver, a ver. Con la pura yel. Ajá. Y nada más encarnizándose, no logran nada más que continuar un diálogo como el que están teniendo ustedes. Nadie más los va a escuchar inmersos en su odio, hermanos. Oye, pero quién está... Más que el uno al otro. ¡Dan hueva! ¿Quién está fomentando el odio? ¿Quién está fomentando la adicción? ¿Quién popularizó términos como fifí, como facho, como este... O sea, todas las groserías que le dice este señor a la sociedad, aparte de la sociedad, que no lo apoyas? A ver, a los conservadores. Claro, lo que tú quieras. De acuerdo, entonces si Andrés Manuel se tira de un puente, ¿se van a tirar ustedes de un puente? Bueno, el que... Los que van a la marcha, sí. Sí, exacto. Los de la marcha, sí se tiran. Como la marcha de los lemmings, así por... ¡Ay! ¿No sientes que él es el flautista mágico? En algunos sentidos sí, sí que lo es. ¿Has visto la cola de ratas que trae atrás, como el flautista? Sí, como los siguen. Sí, no, bueno, y están en el gobierno además los cuates de sus hijos, o sea, Bartlett, están unas ratotas gordas. Sí, canguros, qué ratas. Qué canguros, sí, exacto. Sí, bueno, muchos de ellos también brotan del priismo, ¿no? Que no ha destacado jamás por su honradez y su honestidad. ¿Qué te iba a decir de las coladeras? Pero del priismo, que es lo mismo, ¿no? Eso se refiere, en mi opinión, a la clase política en general, ¿no? No hay partido que se salve. Ni Morena. No, no, a mí me caga Morena, me caga el PRI, me cagan PAN, me cagan todos, pero especialmente me caga el Partido Verde, esos son los más putos y poquetas de todos. Sí, eso sí, ya coincidimos en algo políticamente. Muy bien, ahí podemos ir encontrando nuestras... Pero lo de la 4T, entonces, es nomás una frasecilla que sueltas, o realmente crees en esa mamada. O sea, yo pienso que México necesitaba cambiar de rumbo. Yo creo que sin López Obrador algo terrible hubiera pasado en México, porque ya había un descontento social muy importante. Y creo que las tesis de las que él partía, su análisis de lo que era México, era increíblemente atinado. Pero siento que no se han aplicado las políticas correctas en un 100%. Pero creo que era indispensable que México cambiara de alguna manera. Y pues esto fue lo que nos tocó, ¿no? Muy bonito, pero te faltó una cosa. Pero eran mentiras, porque realmente eran promesas vacías, porque realmente era baba de perico, porque realmente... Tú vele a decir a toda la gente que recibe hoy en día apoyos, que es la que vota por López Obrador, la que me va a acompañar en la marcha, que fueron mentiras. Porque ellos están sintiendo la diferencia en su bolsa. Tú vele a decir a los mexicanos que pagan impuestos que ha sido conveniente la obra pública que se ha llevado a cabo en este sexenio. Vele a decir al empresariado que ha sido conveniente el escupitajo que les ha dejado caer. Vele a decir a un país que lo que necesita es crecer, que un líder divisivo y un líder demagógico y de puro bla, 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 es realmente conveniente para el país. De entrada, yo no soy tu mandadero, no le voy a decir nada a nadie. Tú vele a decir lo que se te dice un huevo a la gente, güey. Yo lo que te estoy diciendo es que la inmensa mayoría de este país no se siente defraudada por un obrador. ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? Estoy sentado aquí en tu casa, mi querido Carlos. ¿Estás sentado en la ave? Ok. Ahí te va. Ahí te va. Xochimilco. Hace tres semanas. Estamos con la familia, que los nietos conozcan Xochimilco, etcétera, etcétera. Me agarra un señor, que es el que cuidaba los baños, ¿ok? Don Carlos, ¿puedo hablar con usted? Sí, con mucho gusto. Todo en buen pedo, ¿eh? Súper buen pedo. Dígame, ¿por qué madre a tanto a nuestro presidente, don Carlos? Le dije, híjole, sin temor a ofenderlo, le dije, porque creo que es un pendejo. Entonces me dice, pero no, don Carlos, no, no, no. Aquí en Xochimilco no sabe cómo nos ha dado dinero y todo el rollo y no sé qué. Le dije, y perdóneme, porque yo no sé por qué yo no recibo dinero. Con Peña Nieto y Calderón y todos recibían dinero. Y yo, sí, sí, pero es diferente. ¿Por qué? Ah, ok, ¿en qué es diferente? La forma, don Carlos, ok. Sepa la chingada qué es la forma. Le dije, oiga, ¿y usted recibe la lana? Yo no, don Carlos, 60 años sin pedo, sí. Pero todo Xochimilco lo amamos. Le dije, pues qué bueno. ¿Y qué opina de la seguridad? Ahí sí, don Carlos, le está fallando un poquito, ok. Y de las vacunas contra los niños con cáncer. A ver, por Dios, todo lo que les platico es por Dios. Bueno, a ver, ¿cómo quiere que vacume si Peña Nieto se chingó todas las vacunas? Administraciones pasadas, funciona el discurso. Ya llevamos cuatro años. Sí. ¿Por qué no han comprado? ¿Con qué lana, don Carlos? Se la chingó toda Peña Nieto. Ah, ya me llaman mis nietos. Pero sí recibía dinero antes, ¿verdad? Sí, sí, ok. ¿Sabe por qué? No, porque lo dice la Constitución. Con permiso y me fui. Ok. O sea, lo que está muy cabrón, muy, muy cabrón, es que la gente no le cae el pinche 20 que recibían dinero con otros gobiernos. Porque lo dice la Constitución. Estás dejando algo muy importante de lado. ¿Cuál? Que el ser humano es mucho más complejo. No piensa exclusivamente en términos económicos o en términos racionales. La política es un tema totalmente emocional. Absoluto. La gente por primera vez en muchísimos años se siente reivindicada, se siente representada en el gobierno. Ahora sí está uno de nosotros. Sí. Puedes tú darle todos los argumentos racionales. Ya tenías estos presupuestos, ya había esto y esto, y la seguridad sigue de la chingada igual que antes. Pero esa sensación de reivindicación que tienen los más pobres, que son la gran mayoría de los mexicanos, no la conocían y la están disfrutando. Y no hay argumento racional que les puedas tú dar para quitarles esa emoción. ¿Sabes qué? Creo que a lo que le estás llamando reivindicación, se le está acabando ese capital. A la sensación de reivindicación. Lo que es es el sentimiento de revanchismo satisfecho. O sea, ya nos los chingamos. Y es a lo que le apuesta el discurso de López Obrador. Nos los chingamos y ya los vamos a joder y los vamos a bajar. Ahora, otra cosa. El gobierno, y es una cosa que no es nada más de este gobierno, siempre esta cosa de repartir dinero, no es la labor del gobierno. Los gobiernos tienen que crear condiciones para que la riqueza la genere, la gente trabajando. Es una postura totalmente de derecho. Bueno, perdón. En un gobierno de izquierda hay que recaudar altos impuestos para redistribuir el ingreso. Sí es la función del gobierno redistribuir el dinero. Estoy muy consciente de que se necesitan los programas sociales. Pero no debe de ser el cuid, no debe de ser la base de un gobierno el cuánto dinero reparte. Debe de ser cuánto dinero genera la población bajo ese gobierno. Sin duda los programas sociales son importantes. Sin duda hay una desigualdad en este país que hay que atender. Sin duda, pero esta mamada de es que este es el que nos da y este es el que nos reparte es lo que va a tener este país jodido para siempre. Acabas de definir la postura neoliberal. Bueno, perdóname, pero este gobierno sigue teniendo posturas neoliberales y políticas económicas neoliberales. Este gobierno es medio neoliberal, es medio de izquierda, es un gobierno pragmático, por no decir convenciero y acomodatico, como la inmensa mayoría de los gobiernos de este planeta. Bueno, pero entonces hay que mejorarlo, pero hay que mejorarlo y hay que criticarlo y hay que decirles cuando la cagan y qué bruto, cómo la cagan. Yo creo que sí hay que criticar al gobierno, sí hay que señalar errores, pero en mi opinión lo que ustedes dos hacen no abona en nada porque se vuelve un diálogo de sordos. Solamente tú oyes a Carlos Carlos, estoy a ti. No van a convencer nunca a nadie. Pero es que realmente no convence. ¿Sabes cuántos views tenemos al mes? De pura gente que ya opina como tú. 80 millones, cabrón, al mes. Así es. 13 millones en Estados Unidos. Son 8 millones que lo ven 10 veces. Mira, es una fantasía. Oye, pero es una fantasía este asunto, por ejemplo, de la popularidad del presidente que tanto cacarean. No es lo que necesitamos en este país, un presidente popular. Lo que necesitamos es un presidente efectivo y habla de 70% y 80%. Un presidente no puede ser efectivo si no tiene respaldo ciudadano. Bueno, por eso. Pero si la única cosa que hace bien el gobierno es mantener la popularidad del presidente, estamos jodidos. Si el único logro es cuánto me quieren y ahora me voy a hacer una marcha para que me quieran más, que van a pagar ustedes con su lana. Es donde yo creo que ustedes dos pecan también. ¿De qué? De faltos de objetividad. Ah, yo pensé que nos iba a pendejar. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, exacto. Se está preparando. Sí, sí, sí. Sí, me estoy preparando. Si ustedes fueran más objetivos y reconocieran también los aciertos, porque sí los hay. ¿Qué aciertos reconoces? Dime uno, por favor, recuérdame un puto acierto. A mí también. Qué pendejo eres. ¿Verdad? Chaifa. Sí, sí, sí. Es buenísimo. El aeropuerto. Es una chingadera y nomás nos costó huevos, cientos mil millones. No sirve un aeropuerto, no sirve el otro, pero el ejército ya tiene unos contratos chingones. Dos minutos del aeropuerto. Por favor. Porque lo hemos tratado mucho. Por favor. El de Texcoco, calidad mundial. Noventa y cuatro puertas. No, no. Veme a mí. No te hagas pendejo, Lago. Te estoy viendo en el monitor. Está viendo al pinche cielo. Ya, es que ya me sé el choro. Da hueva. Pero no es un choro. Ya de nadie lo quiero ir. Es tu dinero, güey. ¿Cómo no? Es tu lana. Para que veas el acto. ¿De qué ha servido estarlo repitiendo y repitiendo? En cambio, si se hace una crítica desde la objetividad. Ya está López Obrador el cabrón. Sí. No me ha dejado hablar. Haciéndose güey. Sí, que no se quede la chingada. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Adelante. En Vox se dicen buenas cinturas. Sí, exacto. Noventa y cuatro puertas, trescientos mil millones de pesos. ¿Ok? Por sus huevos, deja el aeropuerto de Texcoco. Ok. Que porque se iba a inundar. Y la corrupción. Hasta la fecha. Que nunca apareció. Sí, que nunca apareció. Pero bueno, no hay pedo. Ok. Pero como habían contratos firmados, tenemos que pagar los trescientos mil millones de pesos. Nosotros. Ustedes. Hay pagar eso hasta catorce años. O sea, de hoy a catorce años, chingales, trescientos mil millones. Así de grande, mira. Pero no acabo. Es neta. ¿Cuánto iba a costar la central de aeropuerto? ¿La avionera? De camiones. No tengo la cifra exacta. Sesenta y tres mil millones. Ah, la de camiones. Sí. Ok, ya. La de esa. La cosa. Sí. ¿Sabes cuánto costó? Sí. El doble, ciento treinta mil. ¿Y sabes para qué sirve? No acabo. Para nada. Espérate, güey. Ciento treinta mil millones por catorce puertas. Sí, 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 sí. En vez de noventa y tantas. Esa no es la tragedia. Suma los trescientos mil millones que tenemos que pagar, más ciento treinta mil millones, un putuario puerto de mierda, con catorce puertas, costó cuatrocientos treinta mil millones de pesos. Y el hijo de la chingada anda diciendo, el INE es muy caro. No mames. Pero un pequeño apunta además a ello. No tiene, no hay manera de llevar carga por esas zonas. No puede, no puede, no puede, es que no puede, es porque no es lógico esa obra, no es lógica. Pero deja que él diga que no puede, no sea su papá. No, sí, no soy su papá. Está bien, no voy a ser su papá. Obviamente puedo. Y no, nada más contéstame. Te pregunto. Me dijiste que conteste y luego me vuelves a interrumpir, cabrón. A ver. Ok, Eduardo Virre Caray, ¿qué opinas de un aeropuerto de cuatrocientos treinta mil millones de pesos de catorce putas puertas? Que no sirve. Que no se usa. Ajá. Yo nunca entendí la cancelación de Texcoco. Ok. No sé si fue una buena o una mala decisión. En mi opinión no se debió haber cancelado. Entiendo que fue un tema desde la perspectiva presidencial. No sabes. O no te quieres comprometer con la respuesta. No mames. Porque tú sabes. No sabes si fue una buena o mala decisión. ¿Para qué chingados me dicen que hables y me van a interrumpir los dos ahora? A ver, déjalo que hable, pues. Ok, habla. Yo no quiero, no soy nadie para decir si fue una mala o buena decisión. A mí me parece que no fue buena. Desde el punto de vista comercial y de desarrollo de infraestructura de nuestro país. Sí. Pero hay que entender. ¿Desde qué punto de vista sí? Hay que entender que las decisiones se toman desde una postura política. Yo no sé qué estaba pasando en la mente de López Obrador y si logró el objetivo que él buscaba al cancelar el aeropuerto. Pero entiendo que más que una decisión de desarrollo del país fue una decisión política. Eso lo entendemos todos, pero una muy mala decisión para el país. Sí. O sea, fue un manazo sobre el escritorio y yo mando aquí. Habría que estar dentro de la cabeza del señor para entender. No, guácala. Es que estaba... ¿Nel? No. ¿Para nada? Huele muy feo. Imagínate. No, mames. No. Pero este ejercicio que acaban de hacer ustedes acaba de demostrar exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿Qué? Solo un güey como el Estaca te escucha y solo un güey como Carlos escucha y es el Estaca. Realmente es un absurdo. Están perdiendo el tiempo porque no están convenciendo a nadie. Porque es tan irracional lo que están haciendo, es tan visceral, están partiendo de la hiel que no convence. Nada más dicen, estos güeyes odian a López Obrador. Y cualquier persona que sienta afinidad por el presidente López Obrador va a rechazar eso. Si añadieran un poco de objetividad y no antes del odio, su mensaje quizá llegaría más lejos. Dame chance un segundo. Esto del aeropuerto... Seamos objetivos con el aeropuerto. Ahí te va. Resulta que la gente dice, pues yo ni me subo un avión, ni es más, son los fifís y los ricos los que se van de viaje. No es una cuestión solamente de turismo. Es carga, es intercambio comercial, es conectividad entre nuestras ciudades. Es una serie de cosas... Puta que hueva me dan estos cabros. No, que crea derrama económica para todos, para el señor que carga las... Bueno, hombre... Sí, te puedes pasar diciendo todas esas cosas, esos datos económicos, esas cifras... O sea, nos jodieron, nos jodieron, nos robó. Pero no han entendido... Le robó a usted, que paguen puestos. Que las decisiones políticas que toma la gente al votar y al apoyar no parten de la economía ni de la racionalidad. Por eso tenemos un presidente así. Parten de la emoción. Y entonces, tanta ira que vierten ustedes, lo único que provoca en la mente de quienes están escuchando, que podrían cambiar de opinión, es cerrarse. ¿Te parece poca ira que tiene López Obrador con su puta marcha? Correcto. O sea, mal o fue de buen humor. Mira, yo estoy hablando de un cambio esencial, de hablar de sentimientos, de lo que la gente experimenta. Y tú, cada argumento que te doy, me contestas con algo que tú consideras que es un error de López Obrador. No, no, yo te hice una pregunta específica. Si se te hace normal que López Obrador haya hecho esta marcha... Lo dije al principio, a mí me parece que es un error, que nada beneficia a México, pero entiendo de qué parte. Parte de fortalecer su posición política de cara a elecciones en el Estado de México y el 2024. Pero entonces es un beneficio personal, no nacional. Sí, yo estoy en contra de la marcha. Es un beneficio... Por eso dije, yo no voy a ir. Pero se va a gastar 100 millones de pesos, calculan, que va a costar la mamada. A ver, ¿en qué momento yo dije, vayan a la marcha, polla? Me parece una pendejada. O sea, de que todos entendemos... Desde el punto de vista del país, pero me parece un gran acierto desde el punto de vista político del presidente. Y a mí, ¿qué chingados me importan los beneficios políticos del presidente? Yo quiero que mi país no gaste 100 millones de pesos en esa mamada. Mejor en medicamentos, mejor en avanzar. ¿Qué pasó con el final del sexenio de Peña Nieto? Cuando ya tenía 12% de aprobación y venía la ola de morena avasalladora, ya no había gobernabilidad, ya no podía hacer nada el cabrón. Un presidente que no tiene respaldo ciudadano no puede gobernar. Se acerca el final del sexenio, empieza el movimiento de corcholatismo. Él se tiene que fortalecer para poder seguir gobernando. De ahí que entienda yo, racionalmente, su decisión de hacer esta marcha, que en mi opinión es una pendejada que nada beneficia a México, pero sí fortalece a su gobierno. Pero ha gobernado mal, porque el resultado es pésimo, pésimo. En muchos rubros. Es tan difícil de determinar eso. No, no, no. Hay tal diversidad de opiniones. Es tan complicado. No lo podemos entender. La única forma de tratar de entender si el gobierno ha sido bueno o malo es irnos a las cifras. La inversión extranjera directa es, en este momento, la más alta que ha tenido México desde 1999. Y esa es la iniciativa privada. Esa es la iniciativa privada la que la crea. Son las condiciones regulatorias del gobierno. Que le diga, la 4T nos dio mejores negocios. No, señor, el gobierno no hace negocios. Es más, los que hace, los hace con las nalgas. Pemex. O sea, bueno, Segalmex, que eso le salió chingón. Pero aquí el asunto es que la iniciativa privada es la que crea. Segalmex es muy chingón. Bueno, hombre, pero hay una corruptela ahí. Nadie encuentra 50 mil millones, pero... Sí, a mí lo que se me hace una hipocresía tuya es que hace cuatro años decías, el pinche gobierno está espantando la inversión extranjera directa. Y lo hizo. No lo hizo. Las cifras son... Bueno. Y contundentes. A ver, a pesar del gobierno... Déjame acabar. Hace cuatro años decías, el pinche gobierno está espantando la inversión extranjera directa. Y sí. Cuatro años después, te cierra la boca el gobierno con la mayor inversión extranjera directa que hemos tenido. La mayor. En 23 años. A ver. Desde 1999. Por favor. Déjenme acabar mi idea. Y entonces, hoy en día es, ah, pero no es el gobierno, es gracias al empresariado. Bueno. ¿Por qué lo dijiste hace cuatro años? No importa lo que haga el gobierno, el empresariado nos va a sacar adelante. ¿Conoces el término gringo cherry picking? Eso se llama hipocresía. Es cuando está el árbol y dices, esta cereza me gusta. Me gusta. Y esta no. Claro. Esas cifras es, esta cereza está chingona y me voy a cerrar esta cereza porque todas las demás están podridas y agusanadas, pero esta está vergísima. Mira, tu argumento es falso porque acabo de decir que no estuve de acuerdo con la cancelación del aeropuerto. No, está bien. Y que no estoy de acuerdo con la marcha. Entonces, estoy hablando yo desde un plano de vista, desde un punto de vista objetivo. Se agarran de tres cifras. Acabo de decir dos cosas con las que no estoy de acuerdo en la 4T. Y la otra es... Y estoy diciendo una que no es una opinión, es un hecho real. ¿Y estás de acuerdo de que él diga que no hemos pedido un quinto a los bancos cuando está mintiendo? Correcto. Veinte veces más que Pinocho y ya nos endeudamos más que Peña. Mucho más que el sexenio pasado. Es un tema que me súper preocupa la cantidad de mentiras o de lana. Mentiras todos los gobiernos las hacen. Ah, bueno. Hay que ser adultos al respecto y no creerle a los gobiernos. ¿Qué tal lo de... Saber que nos están mintiendo. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o sea, ¿qué tal el ridículo que hicimos? Ah, como no escogieron mi proyecto, mando una carta desde Hacienda mentando madres porque estoy encabronado. Y eso tiene firma, ¿eh? Eso no es el secretario, porque no hay secretario. Es que yo no estoy diciendo que el gobierno de Luis Manuel sea el mejor de la historia de México. Yo digo que es el peorcito. Que todo lo que está haciendo esté bien. Pero yo creo que para realmente comunicar y hacer pensar a la gente y ver distintos puntos de vista, se tiene que ser objetivo y no ser algo. Ahora sabes que no es justo, somos dos y él es uno. Y así me la pelan, puto. Pero a ver, espérate. A dos manos. Espérate. A cuatro. A ver. ¿Sabes lo que es el BID? Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué significa eso? Pues un banco que le presta a los gobiernos para que puedan generar infraestructura y desarrollarse. Ok. Sí sabes que la semana pasada... ¿Mi estrellita? Vas bien. ¿Sabes que la semana pasada México pidió 600 millones? Sí, sí, sí. Me parece muy preocupante para programas sociales. Si eso es verdad, me parece muy preocupante. No, para parchar los agujeros del barco. O sea, ni siquiera para programas sociales. No, decía infraestructura social o no sé qué mamada. Es para darle a los viejitos porque ya se le acabó la lana. Y vienen las elecciones. Exacto. Eso, por ejemplo, me parece muy preocupante. ¿Y eso es ético, Néstor? No, por eso me preocupa. Pero estoy tratando de ser objetivo. No, 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 no ¡Gracias!